¿Qué es eso? Este sitio lo tenía preparado para ti, Lía. Adelante. Allí hace calor y hay mucha comida. Quizás sea un poco duro... Pero creo que podréis vivir muy felices los dos juntos. Si nadie interrumpa vuestro amor. ¡Marchaos enseguida! Si no te vas con ella, me la llevaré. Muchas gracias por todo. Gracias, Torai. Nunca te olvidaré. Estarás en mi corazón.